¡Qué hermoso nombre! ¡Me encanta! Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad nos encontramos en este rinconcito ya que vamos a decorar nuestro set de grabación ya que no podemos salir a la calle a grabar ya que lo encontramos en cuarentena así que preferimos estar en casa y grabar desde aquí así que vamos a decorar este rinconcito y vamos a ver qué tal nos sale, los invito a seguirnos y chequear y aprende a decorar con nosotros voy a realizar 8 cuadros de esta hoja para que el cuadro me salga más o menos perfecto vamos a hacer de esta manera doblamos así aquí vienen como aboncito luego ponemos una regla para que la línea del corte vaya más recto y cortamos el cuadro queda así de estos cuadros necesito 8 entonces vamos a repetir el mismo procedimiento 8 veces de este color y luego 4 de este otro color cuando era niña era más capo para hacer avioncito ahorita el pulso no me ayuda mucho ya tenemos luego cortamos ponemos la regla en la línea en esta línea ponemos la regla y cortamos salió aquí tuve un error me confundí la línea así que no hagan esto de esto necesitamos 4 y así vamos a seguir haciéndolo la regla. la regla. la regla. la regla. la regla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a continuar con el proyecto. Ven como han quedado. Exacto. Bueno, la segunda parte es recortar letras. Lo que va a ser el nombre del canal. Bueno, el nombre del canal. Más o menos he hecho una letra dibujada. No está tan buena, pero vamos a darle lo que tenemos. Entonces, vamos a empezar a recortar las letras. Ahí he podido hacerlo en la computadora, pero... Me pareció más artesanal hacerlo con la mano. ¡Gracias! 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 Como ven aquí, hemos hecho un muñequito. Bueno, lo saqué de Facebook. El avatar. Ese soy yo. Con una gorrita blanca. De Bermuda. Ese es Jorgillo. Un Jorgillo de avatar. Está Jorgillo, el avatar. Está guapo igual que yo, ¿no? Simpático el avatar, Jorgillo. Así es, mi amigo. Hemos llegado al final de nuestro hermoso trabajo. Hemos terminado nuestro set de grabación. Espero que les guste. Espero que les puedan disfrutar. Así ustedes pueden hacer su propio set de grabación. Ya sea en su casa, en su cuarto, en su sala, en el baño. También pueden hacer su set de grabación. Es muy sencillo. Hoja de colores. Recortamos en cuadritos. Hacemos nuestro nombre del canal de YouTube. Hacemos nuestro propio muñequito. Nuestro avatar Jorgillo. Que le hemos sacado del Facebook. Entonces, muy sencillo. Puedes hacerlo en tu casa. Estoy muy contento. Espero que les guste este trabajo. Y esperemos vernos pronto en la próxima grabación. Desde este mismo punto. Y con los nuevos videos que les podemos estar mostrando. Bueno. Espero que les disfruten. Y que te haya gustado. Nos vemos en las próximas grabaciones desde casa. Que hermoso nombre. Me encanta.